Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander, estuvo presente en el segundo encuentro de comandantes del Departamento de Policía, jornada que fue aprovechada por el mandatario para reconocer la gestión y labor en el desarrollo de la convivencia y seguridad ciudadana. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres que conforman el Departamento de Policía de Santander, a nuestra comandante y coronel Yulian Yané Romero Murte, que sin duda no solo se ha destacado durante estos 10 meses como esa gran oficial y esa gran comandante que ha representado a la mujer santandereana y colombiana en esta gran labor, representando a una de las instituciones más importantes como nuestra Policía Nacional. 10 meses de logro de importantes resultados que hoy posicionan a Santander como uno de los departamentos más seguros de Colombia. En este segundo encuentro de comandantes de Distrito de Policía nos ha permitido no solo escuchar a nuestros policías, a nuestros oficiales, su oficial de nivel ejecutivo, a hombres y mujeres para trabajar de la mano y seguir generando todos esos buenos resultados en la lucha contra la delincuencia y frente a los flagelos. 10 meses donde hemos avanzado de tener una policía más cercana, más humanitaria, con la comunidad, con nuestros alcaldes, nuestras autoridades locales para generar ese gran trabajo y esa buena sinergia que sin duda merecen y necesitan de la mano siempre trabajar nuestras instituciones. Por eso, mi coronel, muchas gracias por todos esos buenos resultados. Como mandatario de todos los santandereanos, solo tengo que darle reconocimiento, admiración, gratitud, porque hemos avanzado a que Santander siga siendo un departamento más seguro y que sigamos brindándole a los ciudadanos bienestar y tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.